Buenas a todos chicos, chicos, Dioguitos Gamers, hoy día venimos a, a, a Free Fire, vamos a jugar. Vamos, vamos, no, no, porque caigo aquí, yo no quería caer aquí, ¿a cuál? No quería caer aquí, no quería caer aquí. Vamos, 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 ¿por qué te va a abrir para caída? ¿En serio? ¿En serio? Ahora voy a morir, cuando muera, no, no. No, no, no me pongo en que perdi. Vamos, 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 muy rápido, rápido, rápido. Aquí por sí, aquí por sí, aquí por sí, aquí por sí, aquí por sí. Putitkin, por lo menos, por lo menos. Aquí un escopeto, un escopeto, un escopeto, un escopeto, un escopeto. Una escopeta, no está mal, no está mal. Ahí está, famas, 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 famas. Con las famas ya gané toda la partida. Con las famas gané toda la partida, casi todo. Con las famas ya gané, ya gané con las famas. Bueno, vamos a cambiar las famas, son las P90. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 que no tengo un botiquín, chavales. ¡Un botiquín! Y si me ataca uno, estoy muertísimo. Que no voy a tener... ¿Se escucho caro? ¿Se escucho caro? ¿Es mi imaginación? Bueno, no, no es mi imaginación. ¿Se escucho caro? Dios, estoy lejísima. Estoy lejísima. ¿Vamos a ir dónde vamos a ir? ¡Vamos, vamos, vamos! Tenemos que ir dónde vamos. Vamos. Vamos a ir donde tenemos que ir. Ya sé que es muy lejísimo, pero vamos a ir. Vamos a ir por los enemigos. ¡Por los enemigos! Vamos con cosas. Rápido. No, no es cosas de bromear. Vamos a ir rápido. Rápido, rápido. No, no los matan y ahí sí. Ahí sí está espritísimo. Pero, rápido. 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 Usar. Dios. 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 Dios lo que. Lo que, volé. Volé como Superman. ¡Ah! Yo te quería. Ya te he conseguido. ¡Uno! No tengo ningún, ninguna cosa provisional. Voy. Dos kills. ¿Vosotros creen que voy a llegar a, a cinco cien? Yo no lo creo. Soy tan, tan, tan nubi que, que ni siquiera puedo matar a, a, a uno. No sé qué, lo maté como a dos, pero, al igual. No, 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 no. Eso es lo que está más. No. No hay ningún lugar para cambiar. Ah, sí, sí, sí hay, sí hay. Vamos a ver si hay botiquín. Pues yo no tengo botiquín. Y si no tengo botiquín, estoy frito. Salta, salta. Salta por si acaso. Porque siempre los enemigos te están apuntando y te dan un escopetazo, un francazo en la, en la cabeza. Y ahí sí estoy muertísimo. Estoy más muerto que, que una parón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Al frente mío había una, una chica, creo que se desconectó, Che. Che, yo creo que se desnueva. Gracias, güey. Gracias, güey. Gracias, güey. Gracias, güey. Gracias, güey. Gracias, güey. Gracias. Eh, el chico, la chica que estaba jugando a casa. Un loot, un loot Tengo al frente mío Un loot Vamos a poder loot Yo digo vamos a loot Estamos altísima Estamos más cerca Donde es que hay un chaleco Nivel 4 No tengo botiquín Ahí sí Ahí sí, no ¿Dónde quedan así? Vamos, vamos, vamos Sabía, sabía, sabía que iban a ir Me cago en todo, en el A Me cago en el A Bien, bien Un loot Bueno por hoy, chicos Ya sé que la partida no estaba muy bien Pero Denle like Y suscríbanse Y compartan Esto ha sido todo Y chao Tenga, ya está Y chao Y chao Y chao Y chao Y chao ¡Gracias!